Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de My Hero Ultra Impact My Hero Ultra Impact un sábado, bueno a ver, My Hero Ultra Impact en general no, pero My Hero Ultra Impact un sábado ¿Cuándo se actualiza este juego? ¿Cuándo les sale de las pelotas? Es realmente acojonante Hoy ha entrado el nuevo evento, parte de, bueno, de, por así decir, lo que sigue de la celebración de la sexta temporada del anime Recordad que están regalando bastantes cositas, entre ellas, que si tickets, que si tal, que si, un montón de regalitos La verdad es que no cumplen ni muchísimo menos las necesidades que tenemos los jugadores para llegar a conseguir un personaje garantizado Que esto es lo que os he dicho muchísimas veces, pero bueno, nos regalan cositas Recordad que van a seguir dando tickets del banner especial de la sexta temporada del anime, por lo menos hasta casi el final de este mes Lo vamos a ver todo, toda la información la tengo gracias a la gente del Discord, que sabéis que está trabajando bastante en ello Como siempre, Hydros, que es por norma general el que más trabaja en ello No sé si Airdokan sigue trabajando en My Hero Ultra Impact como tal, en sí, liqueando información, trayendo básicamente cosas para la comunidad Pero bueno, gracias a la gente del Discord, ¿no? Hoy os traigo una buena noticia, y es que estáis viendo por aquí a mi querido Deku Blackwing Que a pesar de que me costó aproximadamente, ¿cuánto? 9 multis Oye, salió Recordad que para garantizarte un personaje en este juego tienes que tirar 30 multis Yo puedo tirar 9 estando prácticamente desde 0, lo cual quiere decir que al final, insisto, el juego es bastante generoso Si es que al final se puede tirar bastante Con lo cual, pues bueno, 9 multis me costó Pero aquí tenemos al Deku Blackwing, que la verdad es que me hacía bastante ilusión sacarlo Entre otras cosas, porque aparte de que, bueno, es el primer Deku Blackwing del juego, ya os lo dije Es morado, y en mi equipo de personajes morados, que son bastantes Pues la verdad es que tenía bastante cabida Aún no lo he probado, sinceramente Porque como sabréis, para poder probar a un personaje en este juego Digamos que tienes que trabajar bastante Tienes que mejorarlo muchísimo Ya lo tengo al 85, ya le he subido el nivel del Ability Ward hasta el Awaken Pero obviamente hasta que esté al nivel del resto de personajes que sí que tengo más trabajados Pues aún va a quedar bastante tiempo Pero bueno, hoy os traigo un videito porque, como os mencionaba, se ha actualizado el juego el día de hoy Ha aparecido el nuevo banner, ha aparecido el nuevo evento Que está, en este caso, ambientado, insisto, en este inicio de la sexta temporada En Mirko y en Endeavor Que son, pues bueno, dos de los personajes que más hemos podido ver en los primeros capítulos de esta sexta temporada Primera Mirko del juego, primera Mirko, tanto UR como SR No había ninguna Mirko dentro del juego Y ya tenemos varios Endeavor De hecho, este, si no recuerdo mal, es el segundo o el tercer Endeavor SR Mientras que UR ya tenemos un par Que ya sabéis que, de hecho, los dos los tengo Y estoy bastante contento, sobre todo con el morado Pero bueno, el típico evento de siempre Como siempre hay que completar las misiones diarias Completar las misiones generales Que sí canjea cosas en la tienda Que sí pásate los eventos X cantidad de veces Que como estaréis viendo por aquí, yo ya lo he hecho ¿Por qué? Porque como siempre, en este juego, otra cosa no Pero lo que renta es stackear esta mina No juegues hasta que no haya un evento Y ya está, no te compliques la vida Por cierto, voy a subir un poco el volumen del juego Que estoy viendo en la barra de sonido Que está siendo bastante... Que se estaba escuchando muy, pero que muy poquito Pero bueno, como os mencionaba Evento de tienda Como siempre, tenemos aquí los eventos En los cuales tenemos que conseguir Pues bueno, las monedas para canjear en la tienda Y como siempre, en este tipo de eventos Tenemos todas las dificultades Hasta alberijar desbloqueadas Y finalmente, la dificultad ultra Se desbloqueará el día 21 de este mes Es decir, dentro de unos cuantos días ¿Qué significa o qué ganamos al pasarnos la dificultad ultra? Pues bueno, ganamos 80 gemitas Y si os recuerdo mal, también 1000 puntos Para canjear en la tienda Pero bueno, no cuesta esta mina Y es simplemente como un challenge extra Dentro del evento Venís aquí, vais al evento Le dais a skippear con todos Absolutamente todos La cantidad de skip tickets Y la cantidad de stamina que tengáis Obviamente, con el máximo boost posibles Recordad, poneros en los equipos Que vayas a utilizar para farmear La carta y los personajes Que aumenten el drop de dentro del evento Y ya estaría No tiene muchísima complicación ¿Qué está boosteado dentro del evento? Pues está boosteada tanto Mirko como Endeavor Obviamente los dos nuevos personajes Una UR, otro SR Las memorias del banner Que también son, pues bueno Sin más, cosas que A ver si tenemos suerte y podemos conseguir Y finalmente la memoria free to play La memoria que podemos precisamente sacar De este mismo evento Y es que en esta tienda Como siempre Además de muchas cosas bastante interesantes ¿Qué es lo que podemos sacar? Pues podemos sacar un ticket de memoria UR Vamos a poder conseguir una memoria UR Totalmente gratis De prácticamente todo el pool del juego Excepto la última memoria que ha salido Si no recuerdo mal, vaya Cosas también interesantes Estarían los dupes de algunos personajes SR A veces estos personajes SR Son mejores que otros Sinceramente no me acuerdo Cuál es esta Giro Pero hay una Giro que está bastante bien No me acuerdo si era la amarilla o la morada De hecho, mira Es muy sencillo porque tengo Si no recuerdo mal por aquí Lo que sería la tier list O la borré La borré Bueno, pues no la tengo Tenéis una tier list en el canal De los personajes SR Y obviamente, pues bueno Si es alguna de estas Giros Que estaban por ahí arriba Os puede interesar Pero más allá de eso Lo más importante es Tanto la memoria Sus 5 dupes Bueno, sí No serían sus 5 dupes Sino que sería la memoria Y los dupes Para tenerla casi al tope Porque recordad que ahora Las memorias tienen un dupe extra Que es el dupe EX Y finalmente 10 singles Que esto es un multi gratis Así que, genial Yo ya lo he farmeado absolutamente todo Como os mencionaba Tenía muchísimas taminas Taqueada Porque aquí, pues bueno Se farmean únicamente los eventos Yo me farmearé esto de por aquí Los dupes Y ya está Por norma general En este tipo de eventos No suelo farmear nada más A veces me farmeo el El trofeito este Que podéis poner en vuestra En vuestra base Pero honestamente A veces no O sea A veces sí A veces no Por ejemplo En Present Mike Lo farmeé Aquí estáis viendo por aquí El Endeavor Si no recuerdo mal También farmeé otro Pero no sé dónde lo tengo En fin Nada relevante Si es que Al final esto es Una chorradilla Y es simplemente para decorar Y aquí a la base Vais a entrar Para recoger las taminas Y recoger los regalos Y ya estaría Pero bueno Sin más El nuevo banner Obviamente Como absolutamente Todos los banners Que hemos tenido hasta el momento Trae a todos los personajes Del juego Y dos nuevos personajes Y dos nuevas memorias Que en este caso Serían Mirko Endeavor Y las dos memorias Las cuales vamos a ir Directamente a la A la database Para poder verlo Absolutamente todo Que va a ser lo más cómodo Y aquí tenemos a Mirko Sus dos versiones Bueno Sus dos versiones Su versión Awaken Y su versión sin Awaken Bueno Su versión sin Awaken Y su versión Awaken Si no tengo mal entendido La verdad es que Bastante chula Al final este personaje A la gente le gusta Por lo que le gusta Porque sois unos cochinos Sí Mirko mola No hay que negarlo O sea La primera El primer capítulo De esta sexta temporada Da de sobra Para decir que Mirko mola muchísimo Pero joder Tiene el poder de una coneja Hay cosas bastante más espectaculares Dentro de My Hero Academia Pero oye Que no Está muy chula Si yo lo reconoce Está bastante Bastante chula Pero bueno Un personaje ABL Un personaje azul Que sinceramente No creo que le tiren Más allá Que los singles gratuitos Porque recordad Que por norma general Yo me intento basar Ya sea en villanos O también En el atributo DST En el atributo morado El problema de este juego Es que por norma general Vas a necesitar Bastantes personajes De bastantes atributos Me atrevería a decir Que un total de cinco Mínimo Del atributo en cuestión Que estén bastante entrenados Como siempre Ya os lo he dicho Este juego tiene el problema De que entrenar personajes Bueno Se te complica Medianamente ¿Para qué negarlo? Se complica bastante Entrenar personajes Dentro de este juego Pero bueno Poco a poco ¿Qué le vamos a hacer? En fin Aquí tenemos la nueva Mirko Por aquí tendríamos Al Endeavor Que por norma general Por norma general Simplemente tirando Las tiradas gratuitas Que te da el banner Que te dan un total de catorce Es prácticamente Multi y medio Lo que te dan Durante la duración del evento Prácticamente siempre Acabas sacando O bien Esta carta SR O la memoria SR No es tampoco algo Que os pueda garantizar Que vaya a ocurrir Pero prácticamente Siempre sacas algún SR Y por norma general Ya os lo he dicho Otra cosa no Pero si te sale un SR O un R Suele ser Featured del banner Así que Bastante bien Aquí tenéis el Endeavor Bastante más fácil de conseguir Sinceramente No tengo del todo claro Hasta qué punto son interesantes Pero bueno Personajes que queman Esto es obviamente interesante De cara A llevar personajes Y básicamente equipos Centrados en las quemaduras Como podría ser Equipos de Davi Equipos de Todoroki Y demás Así que bueno Interesantes Ya sabéis que aquí Una de las cosas Que más me gustan De este juego Es el hecho De que son lore friendly Los equipos Pueden combar Los personajes Tienen habilidades Centradas en su lore Como tal O sea no vas a ver A un Davi Stuneando No 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 Davi va a quemar Es lo que hay Endeavor lo mismo Ya me entendéis Así que sin más Por aquí tendríamos La nueva memoria Memoria OR Del banner Por aquí la memoria SR del banner Que está chulísima Precisamente De este primer capítulo De la temporada 6 Y luego las dos memorias Perdón Las dos memorias La memoria free to play Del evento Y las dos memorias Nuevas Que podemos conseguir Totalmente gratis De lo que serían Los modos de juego De este juego Tanto de la Vita Como de la USJ Yo hasta el momento La verdad es que Lleva bastante tiempo Sin farmear la Vita Pero en las últimas Misiones Metieron que podías conseguir Orbes de De ability board Y tal Los orbes SR Alpha y Beta Y sí que lo estuve Farmeando Así que A pesar de que me ha dado Un poco de pereza Realmente no cuesta nada Entrar diariamente Y gastarte los 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 tries De la Vita Que Sí que tardas un poquito más No lo puedes hacer No lo puedes hacer Con skip tickets Mientras que la mayoría De cosas de este juego Sí Pero es que merece la pena De estos puntitos Como os mencionaba Podréis conseguir ahora Esa nueva memoria Junto con todas las memorias Que hay Que yo las tenía todas Excepto Obviamente esta Nueva que acaba de entrar Así que Pronto espero conseguirla Entiendo que estará centrada En jugar con villanos Supongo que sí Increíble Que meta la defensa Un 10% Oye Esto puede ser Muy interesante De cara a A llevarla En Twice ¿No? No sé Todo lo que sean Cosas defensivas Me llama normalmente Bastante la atención Para llevarla en Twice Y también Como os mencionaba Pues aquí En la tienda De la OSJ Tenemos también La nueva carta Carta que es La que estáis viendo Por aquí Es precisamente La que os he enseñado Antes en la En la database Desde aquí no puedo verla Bueno me puedo meter En mi colección Que la acabo de conseguir Si es que os lo puedo enseñar Si realmente En este último Puseo Por así decir En este último Farmeo Que he hecho Del Habit Hour Es cuando he conseguido La mayoría De las memorias De este evento Vaya De este modo de juego Bueno que lo podéis ver Por aquí Vaya Aquí estáis viendo La memoria del evento Y la nueva memoria De lo que sería La OSJ Y ahora me falta La de la Habit Hour ¿No? También bastante chula Centrada en el entrenamiento De Bueno en el entrenamiento No En el examen De la licencia provisional En la que Todoroki Y este señor Que nunca me acuerdo Como se llama No me acuerdo Como se llama El del viento No me acuerdo Como se llama La verdad Pues bueno La lían bastante fuerte En la pelea Contra Gangorca Pero bueno Muy chula la memoria Y es que ya os digo Si este juego Lo que tiene Es que para los fans Es una auténtica maravilla La mayoría de estas cosas Las podéis conseguir Sin mucho esfuerzo Y bueno Al final mola Tener una box De tus personajes favoritos ¿No? Así que nada más Yo por lo pronto Me voy a despedir por aquí Espero que os haya gustado El videito Y de nuevo Un poco extraño Que sea un sábado El juego se ha actualizado Hoy Un sábado Pero bueno No sé Cuando yo quieran Si es que no hay mucho más que decir Nada más Yo por lo pronto Me despido por aquí Si te ha gustado el vídeo No dudes en darle Un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido De My Hero Ultra Impact Que ya sabéis que hay poquito Pero bueno Que os mantendré informados Y poco más Bueno miento Espera un momento Que no se me olvide Que no se me olvide Porque quería enseñaros esto Los tickets Que aún vamos a poder conseguir Porque recordad Que en En el ticket En el banner este De la sexta temporada Se puede tirar Con tickets Free to play Con tickets Básicamente Que te van regalando De las misiones Etcétera Muchos de estos tickets Los podréis conseguir Es este de aquí ¿Vale? Son estos tickets ¡Ahí tengo 13! ¡Uh! ¡Po, po, po, po! Claro Es que entiendo Que los han repartido Y no los había recogido Hasta hoy Vale ¡Uh! Vale Bueno Ese R garantizado Sin más Y es que estos tickets Logging Y durante las próximas semanas Van a seguir dando Prácticamente hasta Hasta finales de octubre Vaya También aparecerá Dentro de muy poquito Una nueva Bitower En la cual Pues se tendrá que rankear Como siempre Sin más Este juego Es prácticamente igual siempre Y me ha dado por el culo Porque tremenda mierda De multi La verdad No sé A ver Por lo menos es gratis No hay mucho más Que mencionar al respecto Pero como os mencionaba Vamos al Discord Que es lo que os había comentado Al principio Que se me estaba Prácticamente olvidando Estas son las recompensas Que vamos a poder conseguir De regalitos Como estáis viendo También están las fechas debajo Podéis pausar el vídeo Y ver cuando las dan Pero bueno Las importantes ya son A partir de aquí Entre el 15 y el 22 Dan 5 tickets Entre el 22 y el 29 Dan otros 5 tickets Entre el 29 y el 11 El 5 del siguiente mes De noviembre También dan otros 5 tickets Así que Yo creo que mínimo Nos van a dar Para otros 2 multis Más todos Bueno Teniendo en cuenta Ya los 3 Que habremos tirado ya Así que tendremos Otros mínimo 2 multis más Con lo cual Bastante bien Nada más Como funcionaba también Por aquí La crítica de Stage Que dentro de muy poquito Entrará Vamos No sé si será el ranking Si ya está No sé si está Ya está Esta Stage Pero bueno Como siempre Evita We're Entras Haces lo mejor posible Consigues los máximos puntos posibles Y en relación a los puntos Que consigas Pues conseguirás También una recompensa De ranking Por lo pronto Me despido por aquí Con mi querido amigo El DQ Black Whip Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Ahora sí que sí Me despido Muchas gracias por verlo Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!